Con los diablos en la azotea y contigo en el penthouse No estamos en Disney para el R con el Mickey Mouse Vamos a hacerte lo que hemos hablado Ese culo es un Ferrari, yo te lo tengo parqueado Es mía, pero se hace la que él no me conoce Prende el Gary Payton y ella siempre toce Dos lambas y un Bugatti, yo no compro Porsche Su número favorito es el 512 Dale, súbelo, sí Vete el acceso, le suave y se te puso húmedo Tírame por Instagram, no me gusta, dale el número Dale, súbelo Prendemos la cama y fuego aunque ella fuma o no Porque jugo con ella, sabe que fue un error Tú tienes el video, cuando quieras, súbelo En RD dicen que tú eres la pampara Se hizo completa con Amelia Alcántara Si nos atrapan dice que ella no cantará Tiene dinero intocable que no gastará Los domingos pa'l bote ya no está pa' correr, callar Quiere que yo baje y no sé si llegara hasta allá Se va a fuego, le gusta capotear en el canal Tú eres una descarada, a mí no me mientas, ma' Ponerlo a ti, tú eres romántico La troca es nueva, tiene todos los plásticos Me tiene rápido como rifle automático Pendiente a cualquier movimiento errático Dale, súbelo, sí Vete el acceso, le suave y se te puso húmedo Tírame pa' la Instagram, no me gustará el número Dale, súbelo Prendemos la cámara fruta aunque ella fuma o no Es que jugo con ella, sabe que fue un error Aquí en el video, cuando quieras, súbelo Siempre que te veo, a ver, tú te ves mejor que él Ponemos la casa de papel, pero te lo voy a meter Tengo muy el alcohol, todos los carros son el porno Me llamo Cristian, pero to' mis combis son dios La busco con la corta entre medio del murdo y del asiento Llevo dándole once años y seis meses como te Ella no le va, y si le va pa' mamármelo Cuando lo prendas, te toca pasármelo Tiene dinero, pero le gusta estar cerrado Tengo millones, pero no me llamo Ángelo Si tú no estás, me pongo como que guay Conmigo está full train, ya no trabaja en el part-time Todas las combis son su brinto, los outfits son disey Me de pontera a Jordan pa' ponerte a hacer el fly Off-white, la baby, siempre night Cuando fume y bebe, que está buscando un baile Ocho se lo bebe, traile, ese puto está en su prime Ese culito está a dieta, todo lo que come light Dice que le gustan los cantantes y los narcotraficantes Gasto veinticinco mil pesos en los implantes La nalga gigante, el cuello brillante Ahora está más dura de lo que está bajante Y suba el penjao, suba el pH Pa' que fume, pa' que te emborrache En la cama yo te hago la triple H Una hija puta en mayúscula con la H Al volumen no le baje Le mandé dos mil para este H móvil pa' que no trabaje Hacen en el Ferrari por el peyaje Y sin condón pa' que el bicho no se me baje Dale, súbelo, sí Desde el ascensor de suave Se te puso húmedo, sí Tírame por Instagram No me gusta ver el número, dale, súbelo Vendemos la cama en fuego aunque ella fuma o no El que jugo con ella sabe que fue un error Tiene el video cuando quiera, súbelo Regasta la muerte hoy te Brrr Chicos y corteros Mike Cawish Manuel Regasta la muerte baby Regasta la muerte Young King Brrr Oh, 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 oh Oh, 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 oh La legenda nunca maneja hoy te ve la leyenda nunca maneja hoy ted mozina Familia A razza La leyenda nunca maneja hoy te holde D Zumal